Las novias más hermosas de novelas turcas Hola turcaditos, en este video les dejo las novias más hermosas de novelas turcas en una relación belleza y vestido icónico pues algunos de estos vestidos han sido replicados por novias de todo el mundo el número colocado es solo una guía pues definitivamente todas son bellísimas y comenzamos Número 13. Nazli Dolunay Una bellísima novia es sin duda Nazli al casarse con Ferit en la novela Dolunay o Luna Llena en un vestido de la diseñadora Viola Chan para la colección Olek Cassini destacando sus bordados de encaje y tul y haciendo añoranza de la época romántica con una corona de flores que hicieron del atuendo en conjunto con la belleza de Ozgü Gurel un vestido de novia que fue tendencia en 2017 Número 12. Feride Çalikusu Otra hermosa novia de las novelas turcas es Feride de la novela Çalikusu o Reyesuelo que fue interpretado por la bella Fariyev Yen quien lució un vestido con delicado y bellísimo encaje de la época del aún imperio otomano de principios de siglo pasado Número 11. Reyhan Yemin En un bello capítulo donde sin duda lució en su máximo esplendor la belleza de Reyhan en la novela Yemin o La Promesa personaje interpretado por Ozgü Gurelis en su segundo matrimonio en la serie Conemir maravillando a la audiencia pues lucía simplemente hermosa Número 10. Nihan Karasepda Bellísima e inolvidable novia es Nihan de la novela Karasepda o Amor Eterno personaje interpretado por Neslihan Ataul en una magnífica boda con Kemal y luciendo un sencillo pero elegante vestido de novia tipo kaftán de la colección 2018 de la diseñadora Oslem Suer Número 9. Nalan Chandakikus Bellísima novia que dejó huella es Nalan en la novela Chandakikus o La Chica de la Ventana personaje majestuosamente interpretado por Burju Birijik y es una novia cuya belleza junto al vestido de novia que portó más comentado de los últimos años que lograron ser tendencia Se dice que los teléfonos de la casa de moda que elaboró el vestido no paraban de sonar pues todas querían verlo y probárselo El vestido tenía un costo de 3 mil dólares y la tela usada es Ciberlín la preferida por la familia real saudí Número 8. Sureya Istambulogelin Una de las novias más bellas y representativas de novelas turcas es Sureya al casarse con Faruk en la novela Istambulogelin o La novia de Estambul personaje interpretado por la hermosa actriz turca Asli Ember Ella lució fresca, sencilla, muy bella y elegante en sus dos vestidos de novia usados en la novela y ambos vestidos son embuscados por futuras novias del mundo se sabe que son de la casa de bodas Akai Número 7. Feride Karadai Una hermosa novia que enamoró es Feride Shadolu en su matrimonio con Mahir en la maravillosa novela Karadai donde lució un bello vestido de los años 70 de corte recto con hermosos bordados y una linda corona de margaritas en un capítulo muy conmovedor Número 6. Elif Deniser Karaparashk Una novia espectacular ha sido Asiye en la novela Asi Hans Red en la novela Gonul Jelen o Convirtiéndose en una dama Shuhan en Yesur Begusel o Valiente y Hermosa y Elif Deniser en la novela Karaparashk o Dinero Negro Amor personajes interpretados por la bella Tuba Buyukustun y sus vestidos de novia son siempre de los más buscados en las casas de novia turcas Número 5. Sila Una novia que impactó con su belleza y que se hizo inolvidable por la atmósfera tradicional turca en la que se mostró al mundo es Sila en la novela del mismo nombre y un personaje interpretado por la bella y talentosa Jan Sudere Número 4. Defne Kiralyuk Ashk Una novia que es sin duda muy hermosa y también de las más queridas de novelas turcas es Defne en la novela Kiralyuk Ashk o Te Alquilo Mi Amor un papel que interpretó magistralmente Elchin Sangú y la actriz usó dos vestidos de novia que dejaron huella el primero de dos piezas diseñado por Oslem Suer que consistía en una falda de organza a capas de seda tejida a mano y un bustier bordado en Swarovski y ópalo El segundo vestido fue una pieza especial diseñada para el momento por Eda Gungor propietaria de Museum of Fine Clothing es tejido de seda y encaje francés y se sabe que el costo de ambos vestidos fue de 4 mil dólares Número 3. Bitter Ashkimemno Tan bella como inolvidable lució Bitter al casarse con Adnan Siyahil en la novela Ashkimemno o Amor Prohibido personaje interpretado por la hermosa Beren Saad que en 2010 paralizó a Turquía en cada una de sus emisiones Bitter lució un bello vestido strapless bordado en pedrería Swarovski y tanto el vestido como absolutamente todo el vestuario utilizado por ella fueron tendencia durante todo el tiempo que se transmitió la novela Número 2. Nihal Ashkimemno Absolutamente bellísima es la joven novia Nihal cuando va a contraer matrimonio con Belul también en la novela Ashkimemno o Amor Prohibido y el papel interpretado por la lindísima actriz Hazal Kaya quien ha sido novia en varias novelas turcas como Adnan Ferija Koidun o El Secreto de Ferija y Bisingi Kaya o Amor de Familia y cuya belleza siempre llama nuestra atención Número 1. Seher Emanet Una novia muy hermosa es Seher en su matrimonio con el guapísimo Yamán en la novela Emanet o El Legado un personaje que interpreta a la bella Sila Turcolu y el vestido que elegantemente portó es un diseño de la casa de novias Lady Moda Evi que es todo bordado a mano con cristales de Swarovski haciendo de Seher una de las más bellas novias de novelas turcas y de nuevo mis hermosos les agradezco que hayan visto hasta aquí espero haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo video les mando abracitos ¡Guruchurus! ¡Guruchurus!